No os preocupéis que en este vídeo sí tendremos tiempo de despedirnos, pero antes vamos a analizar este nuevo Tronsmart Bang Max con gancho. Bien, os voy a contar absolutamente todo lo bueno y lo malo de este pedazo de altavoz de 130 vatios que he estado probando durante un poquito más de un mes y la verdad es que le he sacado bastante jugo, lo he exprimido al máximo. Así que vamos allá. Comenzaremos con el tema del diseño y como veis las líneas del mismo son bastante conocidas. De hecho se parece mucho a los otros Bang, pero en esta ocasión es bastante más masivo, pero masivo en mayúsculas, en dimensiones que creo que es bastante evidente, os lo pondré por pantalla, pero también en el peso, alcanzando casi los 6 kilos. De hecho la caja pesa 7 kilos, aunque es algo menos que el Halo 200 que probé hace unas semanas. Se lleva un poquito. Cuenta con un asa enorme para el transporte o colocación y mejora la certificación IP, llegando a una IPX6 que te deja bastante más tranquilo si empieza a llover o derramas líquido por encima. Oye y de gafas, pero es un altavoz de Tronsmart, ¿no tiene led? Sí que tiene, ¿cómo no va a tener led? Los tenemos en los laterales, en forma de aro y son personalizables, por supuesto, como siempre, desde la aplicación. Como siempre os digo, con ellos apagados se ahorra en batería. En la parte superior frontal vemos un panel de control con botones de reproducción y pausa, también para emparejar con hasta 100 altavoces, si has escuchado bien, esto es una ida de olla. También hay un botón para el encendido, el apagado, para diversas funciones de ecualización, para el eco de los micros y unas luces LED, en esta ocasión no son estéticas, sino que sirven para saber el nivel de carga. Cada uno es aproximadamente un 25%. Si le damos la vuelta en la parte trasera, tenemos una tapa que al retirarla nos permite acceder a todas las conexiones. Por ejemplo, un slot micro SD, también a un USB de tipo A y, por supuesto, un jack de 3.5 milímetros o conexión auxiliar. Pero es que además cuenta con, atención, dos conexiones, esto, los que visteis en análisis del Halo 200 se os sonará, dos conexiones auxiliares de 6.3 milímetros. Aquí puedes conectar un instrumento compatible, como una guitarra o un bajo, en el de la izquierda, pero también en ambos puedes conectar micrófonos. Lástima no tener uno aquí para cantaros algo. Se puede modificar a ganancia el volumen, además de conectarlo a la red eléctrica con un puerto universal, pero ojo, nada de USB-C. Tarda casi 5 horas en cargar totalmente, para que lo tengas en cuenta, pero que lo puedes usar, evidentemente, también conectado a la red eléctrica. Y bueno, a nivel del diseño, yo creo que más o menos lo tenemos ya todo bastante claro. Tenemos el logo de Tronsman en un lateral, en otro, también en la parte de arriba, hasta por absolutamente todos lados. Luego tenemos un cuerpo muy sólido y, ojo, esto no está hueco, esto es todo bien de plástico y una malla que recubre la parte de atrás, pero también la parte frontal donde encontramos, ahora os mencionaré, los diferentes altavoces. Un pequeño apunte antes de comenzar con el hardware. Tenemos compatibilidad únicamente con el codec SBC. Importante que lo sepáis. Luego, si ya vamos hablando del tema de los altavoces y demás, tenemos un sistema de sonido de tres vías, pero por duplicado. Es decir, dos buffers, dos twitters para medios, dos twitters para agudos. Los buffers, por supuesto, se ocupan de los graves. Con el volumen al máximo sí he notado cierto apelotonamiento en frecuencias con música muy frenética. Le bajas un puntito y perfecto. Sigue sonando atronador. Tiene Bluetooth 5.3 y esto es algo muy bueno. ¿Por qué? Tenemos un mayor alcance de unos 18 metros, mayor estabilidad de la señal, menor consumo, menos interferencias. Esos 18 metros normalmente sin obstáculos por medio. Ya verlos, pues quizás se pueda reducir un poco, pero va un poco en función de los materiales, de las paredes, todas estas cosas, ¿no? Pero vamos, aquí en casa lo he usado con el teléfono en una punta y el altavoz de este Bud Max en la otra punta. Y se ha escuchado perfecto. Se han emparejado al momento, tanto el smartphone como, bueno, el smartphone y el altavoz, y se escucha genial. Por tanto, esos 130 vatios dan mucho, pero mucho de sí. Y vamos a hablar ahora de la calidad de sonido. Ahora, por supuesto, os pondré unas pruebitas, pero antes os quiero hacer ciertos comentarios sobre este apartado. Me ha gustado más cómo distribuye todo respecto al Halo 200. También es, a ver, más caro y más potente. Un poquito más. Eso sí, algo que he notado es que hasta la mitad o un poco más los graves opacan un poco los medios. A partir de ahí, estos cobran un poquito más de protagonismo, más presencia y quedan algo más balanceados. En el anterior análisis, algún usuario comentó que notaba cierta distorsión. Gente, mi estudio está aislado y preparado hasta cierto punto. El micrófono también tiene sus limitaciones. Y luego, ¿desde dónde lo escuches? Una cosa es la estancia donde se graba, la fuente, el micrófono y luego los altavoces desde que lo escuchas, incluso también la persona. O sea, que las conclusiones o el resultado final puede variar una barbaridad dependiendo de tantísimos factores que, bueno, vamos a ver estas pruebas. A ver qué me comentáis. There's some things telling me it always will be you, but I'm... 언제나 함께 있었음 해, 모든 게 다 통하니까. Feels like daydreaming, 너와 있을 땐 난. I love my life, 사라지지 마, 너의 전부. The chemistry is unknown with the two. I love my life, 사라지지 마, 너의 전부. The chemistry is unknown with the two. I know that we didn't have time to be able to disappear. I know that we didn't have time to be able to disappear. I understand, I depends on the size of the dream. I'm staying in the sight of theミstery of the earth, the perception of the aliens compacted around here. Imaginary demons. La aplicación consiste básicamente en potenciar lo que podemos hacer con el cuadro de mandos, pero desde el smartphone. Desde aquí podremos interactuar con la pista que esté sonando, pero también modificar el modo de los leds entre varios diferentes. Lo podréis descargar desde Google Play o la App Store, es decir, para Android o para iPhone. Podemos actualizar el altavoz, toquetear un poquito por aquí y por allá, y bueno, al final lo que trae las aplicaciones son ajustes necesarios sin cosas añadidas que valgan para poco. Y sobre todo es súper sencilla de utilizar, algo vital para que cualquier usuario, cualquier persona con independencia de si sabes mucho, si sabes poco, da igual, pueda exprimir el altavoz. En materia de batería estoy bastante satisfecho, de hecho creo que es el altavoz con la mejor autonomía que he probado nunca. que es el altavoz. Estamos hablando de, ojo, sin los leds y con el volumen al 50, un poquito más, quizás 60%, de unas 24 horas de uso ininterrumpido, lo cual creo que es bastante. Luego, si utilizas la función karaoke, el fabricante dice que tendrás unas 10 horas de batería aproximadamente. A ver, 10 horas de karaoke, a mí personalmente con una hora ya me basta, imagínate 10 horas. Pero bueno, que tienes un montonazo de horas. Eso sí, como también creo que os comenté antes, tarda mucho en cargar unas 5 horas y es que la batería es tan grande que bueno, todo tiene su tiempo también para llenarla al 100%. Ahora viene uno de los puntos más importantes y ya con esto finalizamos el vídeo como es el tema del precio. Ah, antes de deciros el precio, muy importante, que no se me olvide, que a veces me comentáis oye, no has puesto enlaces, pero este enlace no vale para mi país, salvo que tu país tenga algún tipo de tema de importaciones y cosas así, que a veces hay regulaciones un poco curiosas. No debería haber problema, os dejo 3 enlaces en la descripción, echar un vistazo, y lo podéis comprar desde 169,99€, de hecho creo que ahí ya hay algún tipo de descuento aplicado, 170 dólares, que creo que por todo lo que ofrece, potencia, calidad de sonido y sobre todo autonomía está muy pero que muy bien, de hecho, en comparación con algunos de la competencia incluso un poco más económico. Pues esto es todo, espero que os haya gustado, hayáis pasado un buen rato, nos hayamos echado unos bailecicos, ahora nos echaremos uno último. Y por supuesto, en los comentarios, si tenéis cualquier tipo de duda, pues siempre estamos ahí, comentarios y activos. Nos vemos en próximos vídeos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!